Se trata de un ahorro aproximado de más de 1.100 millones de dólares en deuda externa, una transacción calificada como histórica por el ministro de Economía, Pablo Arosemena, quien atribuyó este logro a un trabajo interministerial. Esto significa que se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares por una nueva deuda de 656 millones de dólares. En términos sencillos, esto sería como comprar un dólar por 40 centavos. Además, se destacó que se trata del canje por conservación más grande de la historia, pues el ahorro permite destinar fondos para la protección de las Islas Galápagos. Y adicionalmente, esto es clave, se logran destinar alrededor de 450 millones de dólares para conservación en Galápagos. Ecuador se ha convertido en el líder, un líder mundial de la conservación, incluso a través de sus esfuerzos para promover el objetivo de conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo para el año 2030. Asimismo, se destacó que esta transacción fue posible gracias al apoyo de aliados como el gobierno de los Estados Unidos y la agencia estadounidense DFC. Más recursos con el apoyo del mundo de DFC y del BID para la conservación, pero también en la sostenibilidad fiscal, porque logramos bajar la deuda. Y estoy orgulloso de que el gobierno de los Estados Unidos haya desempeñado un papel clave en el proyecto. A criterio de Gustavo Manrique, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con la transacción alcanzada, el Ecuador podrá proteger a perpetuidad 198.000 kilómetros cuadrados de océano y riqueza natural en las Islas Galápagos. Esto lo hicimos con un mecanismo innovador que ha sido fundamental para llevar a cabo esta transacción que brindará recursos a perpetuidad para la protección de la biodiversidad de estas reservas marinas. Desde el gobierno se define que más que una solución financiera, esta es la oportunidad a la que se sumó la comunidad internacional para proteger la reserva marina de las Islas Galápagos. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.